¡Muy buenas noches! Aquí estamos en una edición más de Sport & Golf. Estamos ya cercanos a los 100. Esta es la 98, salvo que me haya equivocado, pero no, creo que no. Y es una edición, la segunda en la carrera. Y estoy acompañado de tres personas, tres personas que por orden de proximidad voy a presentar. Don Eladio Frijó, nada más y nada menos que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué tal estás, Eladio? Muy buenas noches, pues muy bien. Muchísimas gracias por venir y bueno, tenemos que hablar contigo de todo lo que va a ocurrir en Guadalajara en este año. Ya estuviste en un programa en el Dublín y yo tenía especial interés que estuvieras ahora a principio de año aquí. Y has tenido, pues nada más que darte las gracias de venirte aquí a las nueve y pico de la noche para grabar un programa. Para grabar un programa con los sultanes del swing, los reyes del golf, los canarios de oro, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio. ¿Qué tal estáis? Te toca Chicho hoy. Vale. Muy bien, fantástico, genial. Con buena temperatura ahora mismo en Canarias. Ayer jugué al golf con 25 grados. Mira qué envidia, fíjate, qué maravilla, ¿eh? Sí, lo mismo que aquí, ¿verdad, Eladio? Ayer aquí hacía 25. Genial. Baja las temperaturas de noche, pero bueno, de día se puede jugar perfectamente, es fantástico. Y bueno, con muchas más cosas para hablar, ¿vale? De todo lo que ha pasado este fin de semana. Muy resumido lo vamos a hacer. Vale, yo tengo un pequeño problema que no sé qué es, que me ha salido un ruidito por ahí, pero lo voy a quitar ahora mismo, algún despiste de vuestro amigo. No se preocupen, señoras y señores, que ya me conocen, que meto la patilla muy habitualmente. Pero bueno, soy simpático y salgo del tema como puedo, ¿verdad? A ver, sigan ustedes. ¿Cómo está la situación, muy muy rápido, para empezar, de Guadalajara? ¿Cuántos eventos tenemos por delante a lo largo del año, Eladio? Bueno, en total, entre los que son locales y acontecimientos locales, 180 más o menos, más luego tenemos unos 38 entre los que son nacionales e internacionales. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de mucho deporte en Guadalajara, ¿no? Bueno, el deporte es un poco la conglomeración de todo, ¿no? Lo que es el deporte, lo que es el turismo, el turismo deportivo y dar a conocer, sobre todo, nuestra ciudad, que yo creo que merece la pena que el estar tan cerca de Madrid, pues nos absorbe para mucho, pero en esta ocasión tenemos que aprovechar para que también conozcan las cosas bonitas y los monumentos bonitos que tenemos en la ciudad de Guadalajara, también de nuestras gentes y nuestra, creemos, hospitalidad que solemos dar a la gente cuando estar tan cerca de la gran ciudad. Me lo han dado a mí. A mi familia es lógico que se la den porque son gente encantadora, mis mujeres, pero a mí, que soy arisco y desagradable, también me lo han dado, lo cual significa que aquí se trata muy bien a la gente. Eso es, eso es. Y además, yo creo que es la gran desconocida de los alrededores de Madrid, porque si hay mucho turismo a Toledo, a Ávila, a Segovia, pero no tanto a Guadalajara. Como tal, turismo, yo lo que veo en la parte deportiva y lo que puedo experimentar con la gente que viene de ahí fuera, y cuando eso, pues que dice, tenéis pocas cosas, pero las que tenéis son muy bonitas. Tenemos un palacio muy faltado, tenemos un salón chino, tenemos la crista del Fuerte de San Francisco, que es hecha por el mismo arquitecto, que hizo la de la Escorial y es de la misma, pues son pequeñitas, y bueno, el panteón de la Condesa, o sea, que tenemos varias cosas que son importantes de ver y la gente le gusta, pues eso, pasar un buen día en Guadalajara, un buen fin de semana, sin contar la provincia, que por supuesto la provincia es espectacular, lo que es la zona de la Sierra Negra, lo que es la zona de Molina de Aragón, lo que es Sigüenza, que es espectacular, muchos pueblos y mucho fuera de lo que es la propia ciudad. O sea, que yo creo que un fin de semana en Guadalajara, ver deporte, ver la ciudad y ver los alrededores de la ciudad, pues yo creo que merece la pena. Oye, a mí me has descubierto una cosa que no sabía que existía, el salón chino, lo voy a buscar en Google para... Sí, lo voy a buscar, además creo que es de los pocos que hay en el mundo y seguro que es el único que hay en Europa. Pues eso es un motivo más para ir en esta semana a conocerlo y poder hablar de ello. Pues ahí, en el Palacio de la Cotilla está. En el Palacio de la Cotilla, vale, pues bueno saberlo, no lo conocía, no lo conocía, se lo voy a comunicar a mis mujeres. Oye, una cosa, aquí va a haber eventos de todo tipo, va a haber gimnasia rítmica, va a haber fútbol sala... Esgrima, ¿no? Esgrima tenemos algo, pero tenemos el Campeonato de España de Trialón, tenemos el Congreso Nacional de Golf que será del 7 al 9 de septiembre. Exacto, del 7 al 9 de septiembre. Tenemos algún torneo que se hace en individualizados de golf, se hace el torneo Virgen de la Antigua, que se hace en el Club Valdez, en Cabanillas que también, que hacemos algún otro campeonato, además de los que organizan ya ellos como clubes sociales, ¿no? Y además yo creo que con una gran ventaja que está muy bien comunicado es el de Cabanillas por la redor, desde Madrid, que se llega a final final. Y el de Ciudad de Valdez está un poco más retirado en esa parte, pero está también bien por el tema del AVE, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que se llega bien en Guadalajara. Se puede llegar andando desde el AVE. Estamos bien comunicados, afortunadamente, y eso yo creo que es importante para todo lo que se suele hacer. Muy, muy importante, muy, muy importante, la verdad. Oye, contadme una cosa. ¿Qué ha habido este fin de semana de relevancia en el golf? Que no va a tener tanto peso, os lo aviso, en este programa de hoy. Bueno, espera, espera. Me gustaría hacerle una pregunta a Eladio. De las pruebas internacionales, ¿cuál resaltarías más de las que van a ir a Guadalajara? Pues mira, ayer, concretamente el viernes, concretamente confirmaron que venía el Campeonato de Europa de Ginesia Rítmica. Porque se iba a hacer en Valladolid, pero por un problema logístico que han tenido es allí. Bueno, se ha tenido que actuar rápido y se hace del 1 al 3 de junio. También tenemos la Copa del Mundo de Ginesia Rítmica. Hay un acontecimiento que es dentro del circuito mundial de tenis de mesa. Vienen los 200 mejores palistas del mundo de tenis de mesa durante la Semana Santa. Bueno, tenemos el partido de España-Bulgaria de chicas de baloncesto que juegan la ventana FIBA el día 13 de febrero. Tenemos también la Premier League de karate, que son los que tienen que coger ranking para clasificarse de karate, que vienen más de 70 países con más de 1.000 karatekas. Destacar, destacar, pues como gustan, me gustan. Me gustan aparte el baloncesto, me gusta por supuesto la Ginesia Rítmica que da mucha movilidad y mucho a la ciudad de Guadalajara. Es de los acontecimientos cuando hemos hecho la Copa del Mundo de los más bonitos y el Campeonato de Europa, pues yo creo que va a ser todavía algo más espectacular porque después de la Olimpiada del Mundial es el tercero más importante. Seguramente me dejé a todos allí, pero bueno, hay muchos más que los Campeonatos de España de baile, de futbol sala, algunos que están por cerrar, que hoy me han propuesto uno concretamente, interesante, de pádel, una cosa interesante de pádel. En fin, estamos ahí, la idea es esa parte, sin olvidar lo que tenemos en Guadalajara de por sí, lo que hacen los clubs de carreras, no carreras, de pádel, de tenis y de todo lo que hace la gente de Guadalajara y sus clubes de Guadalajara. ¿Y cómo te vas a apañar tú con tal cantidad de pruebas? Eso te iba a decir, en la consejería tiene una actividad bastante... Bueno, procuramos implicar a toda la sociedad, a todos los clubs y a empresas de Guadalajara para sacar adelante y, por supuesto, el personal del propio Patronato Deportivo. Finalmente sí que es verdad que estamos consiguiendo que haya un buen equipo de trabajo y en el que pretendemos es el estar y que todo el mundo atienda bien a todo el mundo para que puedan seguir viniendo en los próximos años cuando haya otro concejal o haya otra línea para seguir con esto. Pero sí que es verdad que hay un equipo de trabajo y sobre todo, muy importante, la aportación de los clubs de Guadalajara o federaciones de Guadalajara o de Castilla-La Mancha. Pues fenomenal, pues con estas ganas de trabajar, María, no se podía caer perfectamente el Open de España, ¿eh? Pues mira, eso es una gran idea, ahora vamos a hablar sobre ello. Mira, no, pero es curioso porque uno de los colaboradores habituales, además amigo personal de Octavio, que fue el que me lo presentó a mí y a Chicho, es el director... Sus hijas hacen gimnasia rítmica, sí. Exacto, es el director comercial, el director general de Reason, XXO y Cleveland, unas marcas muy potentes en golf, como sabes, y de hecho la semana que viene está aquí en un programa y sus hijas hacen gimnasia rítmica y cada 3x4 está en Guadalajara, es lo mismo que decías tú, ¿no? Sí, porque él son, he dicho, los más grandes en cuanto a gimnasia rítmica, pero tenemos campeonatos de España de gimnasia rítmica también, o sea, que tenemos dos campeonatos de España de gimnasia rítmica. No, bueno, gracias. Pues mira, desde aquí, Mariano, felicitar, pues no es muy normal ese tipo de eventos, un calendario tan amplio para una consejería de una ciudad, da igual el número de habitantes que se tenga, porque yo te hablo desde Las Palmas de Gran Canaria y es bastante complicado organizar tantos eventos y sobre todo, y lo más difícil es poner a los clubes de acuerdo que sigan una misma meta y los sponsors. Efectivamente. No es nada sencillo. Por cierto. No es nada sencillo, sobre todo también por la distancia y el mero hecho de coger aviones aquí, es muy complicado. Y aún así lo hay. Y aún así lo hay, como pasado fin de semana que se hizo la maratón. Aquí vino gente. Hablando de sponsors que estamos fuera de tiempo y quitando por primera vez la palabra a Chicho, normalmente se la quitó Octavio, pero esta vez se la quitaba a Chicho, recordar dos cosas, Centro y 21, si tú necesitas un piso que tengas que comprar, una parcela, un chalé, un hotelito o una inversión más fuerte que necesites por cualquier tipo, Centro y 21 te va a dar esa opción en toda España, en Las Palmas muy pronto además, con una exclusiva que te va a tener Chicho sobre el tema. Pero Centro y 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, va a hacer tus delicias. Miren esta nueva carátula en la que están saliendo los teléfonos constantemente y lo verán, y también el anuncio que viene posterior. Y bueno, hemos hablado de Cabanillas, 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos, merece la pena. Yo esta semana pasada con el frío no estaba así por la labor de jugar y el cansancio, pero es que ha cambiado, hace un tiempo magnífico, merece la pena. Volvemos ya mismo, nada, dos minutitos y estamos de vuelta. Chao, 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 chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de vuelta. Estábamos hablando de nosotros que Chicho hace muchos ruiditos, pero esta es otra historia y me ha prometido que no lo va a hacer. Recordar que tenemos un programa en el Dublin House que tú has estado, que tenemos el de la carrera, que tenemos el de José Luis en Madrid. Y que tenemos una serie de pruebas por delante que nos estaba diciendo el audio, realmente importantes y que espero poquito a poco nos puedas ir contando en vivo y en directo en este y en otros programas. Pero, ¿qué es lo que pasó en el último fin de semana? Venga, os doy tres minutos porque la audiencia no me lo está esperando. Bueno, a ver por dónde empezamos. ¿Verdad, Octavio? Anoche hasta la una y cuarto aproximadamente hora a Canaria, una y cuarto de la mañana estuvimos viviendo con intensidad ese match play al final a cuatro hoyos donde John Rang ha conseguido esa segunda victoria en el PGA. La verdad, maravilloso cómo lo hizo con un menos 22, pero desde luego no hay que quitarle nada, nada de mérito a ese segundo lugar del norteamericano Andrew Landry, que la verdad que jugó de miedo. Pudo haber sido su primer PGA, su primer torneo PGA, pero no pudo ser. PGA peleó y la verdad que fue un playoff, ¿verdad, Octavio? Muy bonito, muy intenso, porque la verdad dieron unos golpazos y con mucha tensión en el ambiente. Y menos mal que al final John Rang ganó porque se estaba yendo a la luz y en cualquier momento cualquiera de los dos jugadores podía haber dicho, hasta aquí llego, no veo. Y se tenía que haber jugado hoy. O sea que, mira, imagínate. Y muy bien, la verdad que John Rang fantástico. Genial, esa segunda victoria defiende el título a la semana que viene en el Farmers. Pero también hay que decir que Sergio García ganó también. Estamos en el Asian Tour, ¿verdad? Bueno, esta parte te toca a ti si quieres, Octavio. Vale, como Dios, está contentísimo. Bueno, porque prácticamente todos sus chicos, y no solo eso, sino en el Open de Dubai, en Dubai, ganó Tommy Fleetwood. Ahora una mención especial a los españoles que jugaron. Y sí es verdad que solo tienes que ver el listado y la clasificación de Dubai para ver que el equipo europeo de la futura Raider estaban todos ahí. Desde Rory a... Vamos, solo tienes que mirarlo. Aparte de los primeros espadas, había muchos primeros espadas del circuito americano, o Dustin Johnson. Y nada, muy bien, muy bien. Thomas Vior lo vivió desde el mismo torneo. Estaba ahí en directo. Pasó el corte, todo hay que decirlo. Y hacer una mención especial a todos los españoles que jugaron. Hubieron tres que no pasaron el corte. La arrasaba. Pabrito la arrasaba. Nacho Elvira y Chema. A lo mejor si me quedo alguno atrás, que me perdonen. Y una mención especial a Jorge Campillo, que quedó el décimo cuarto. Rafa quedó en el puesto 40, empatado con Adriano Tadegui. Y Alejandro Cañizales, puesto 48. Carlos Pigen, puesto 53. Y Álvaro Quiroz, puesto 61. O sea, muy bien para todos los españoles que pasaron el corte. Y en especial para Jorge Campillo. Hay que destacar también que Tommy Flipwood ganó. Y como dice Chicho, esto le sirve mucho a Thomas Vior para ir ya sentando... Las bases del equipo. Las bases del equipo. Claro. Y es curioso porque dos detalles que quiero añadir. ¿Quién ganó en Abu Dhabi el año pasado? Pues Tommy Flipwood. También. Sí, defendía, defendía título. No, defendía título y ha vuelto a ganar. Pero lo más curioso es que el año pasado hizo 271 golpes. Pero es que este año ha hecho 266 golpes. Es por la dieta. Es la dieta. Está influyendo la dieta. Tremendo. Y después el otro dato que me ha encantado. Un tuit que ha lanzado, y lo tengo aquí delante, lo lanzó lo que es el Open Británico. Y dijo así textualmente, dice, visera o gorra blanca, suéter o, o sea, la camiseta naranja, pantalones blancos y zapatos blancos. Curioso porque Sergio García, John Rand y Tommy Flipwood fueron vestidos iguales ayer. Y cada uno en los diferentes circuitos ganaron. Curioso, ¿eh? El de la vestimenta, ¿cómo puede ser de importante para ganar un torneo, no? No, la verdad es que John Rand es un español de lujo que ya está en tercera posición de la clasificación. Segunda, segunda. Segunda, ya, ¿no? Segunda, segunda. Segunda, efectivamente, porque ha ganado dos seguidos. Segunda. Es increíble un hombre que tiene 24 años y que está haciendo las delicias del mundo golfístico y de toda la afición española. Y es curioso que no está recibiendo ningún tipo de apoyo, prácticamente ninguno, ¿verdad? Que siempre lo hablamos por parte de las grandes televisiones. No solamente los frikis como nosotros, que hablamos de golf a través de internet y a través de... No, no te creas. Ya en Estados Unidos le tienen muchísimo aprecio y... No, no te creas que era a nivel nacional. Claro. A nivel nacional, no. A nivel nacional, nada. A nivel nacional, como siempre. De hecho, no tenemos Open de España. Ahí va, ahí va. Me ha pillado. ¿Te acuerdas que hemos hablado del tema del Open de España? Ahí va a retomarlo. Quiero decir, no habéis hecho una tontería. Quiero decir, podría ser perfectamente válida la posibilidad de... Ay, Dios mío, no sé qué he hecho. Ya. La posibilidad de realizar ese Open de España aquí, ¿por qué no? En Guadalajara. Tenemos un torneo, una reunión internacional de la Federación Española. Y podríamos plantear esa posibilidad aquí a fin de año para decírselo a la Federación. Como dos campos, dos buenos campos. Un Open de España que se podría jugar. Ya se está jugando el Alps Tour, que es una de las pruebas que se juega alternativamente con los campos. Bueno, tienen el congreso de este año ahí, ¿no? Sí, exacto. Claro, claro. El año pasado lo tuvimos aquí, ¿no? Exacto, exacto. El año pasado. Claro. No, y después, bueno, lo que está diciendo ahora con el European Tour tiene un hueco. Y lo está diciendo hoy mismo, ha salido en Tengolf. Hay un hueco entre el 12 y el 15 de abril. Y ese hueco es para, posiblemente, el Open de España. Y es posterior, en este caso, al Máster de Augusto. Bueno, de momento, el European Tour no se moja y dice que hay un torneo en la zona sur de Europa, ¿vale? Ahí lo ha dejado. Claro, claro, claro. Lo quiere hacer, el European Tour lo quiere hacer. Dejarme retomar el tema de Guadalajara, anda, que para eso tenemos a un concejal aquí, que por una vez que tenemos a alguien importante, no como nosotros, retomemos pruebas y calendario. ¿Qué es lo que tenemos para este final de enero y este principio de febrero? Bueno, que te he dicho en febrero lo que te decía del campeonato, o sea, la Premier League de Karate, que venía en el partido de baloncesto de España-Bulgaria, de femenino. Y, a priori, sí, en febrero, importante que sepamos, o sea, que me acuerde, pues, luego ya en marzo sí empezamos, tendremos un, de decir, es Kim Borsi, Muayti, o no sé qué, del 3 y 4, el 3 de marzo en España-Rumanía, que también habrá. Y luego estamos preparando, pues, lo que es la Semana Santa, el Open este de, bueno, el Open, el circuito de tenis de mesa a nivel mundial. Doscientas mejoras raquetas, un gran número de chinos, supongo, algo también, japoneses. Pero, a mí, la pregunta no era baladí, ni tampoco iba así casual, sino, es curioso que haya una campeona internacional de taekwondo en esta ciudad, muy importante, además, y que no se haya conseguido traer un tema de taekwondo para este año aquí. Bueno, hay veces. Es más, menos significativo que el karate, evidentemente. A ver, yo estoy en la Federación Española de Bolívar de Vicepresidente. Y no hay un... Y tengo reuniones, bueno, en las reuniones que estamos como federaciones, pues, algunas veces hablo con casi todos, pero todo, tampoco lo podemos coger, y además las federaciones también tienen demanda en otras universidades. No, no, si no hay quejas, es curioso, ¿no?, que venga el karate y teniendo aquí el taekwondo... Bueno, hay una experiencia muy positiva del karate en Guadalajara en el 2013 con el Mundial Junior, que se convirtió en Guadalajara y la gente de Guadalajara, pues, lógicamente, que fue circunstancial, porque no se pudo hacer en otra ciudad y lo tuvimos que coger de prisa y corriendo aquí, y lo hicimos y parece que quedó bien. Eso fue cosa tuya, seguro. No, pues, ahí estamos todos, ahí intervino la Junta de Comunidades, intervino la Diputación, y, por supuesto, la Federación Internacional y la Federación Española para ellos. Y va a ser una ciudad, no se pudo realizar por otro problema, nos llamaron urgentes y nos intentamos sacarlo, porque entonces era el director general de deporte de Castellamanchi, era Juan Carlos Martín, ciclista, lo que decís vosotros, y que es de Guadalajara, y entonces, pues, pensó en esos momentos que teníamos un palacio multiusos y que podíamos acogerlo por instalación, ¿no? Interesantísimo. Oye, por cierto... A lo que decís de Gol, nosotros procuramos que intervengan siempre los delegados provinciales o los presidentes de territoriales, y nosotros, si nos lo proponen y está en orden, y las instalaciones valen para ello y quieren, vamos a estar como ayuntamiento en esa parte, ¿no? De ahí. Cabanillas no pertenece a Guadalajara capital, es parte de... Creo que entraría la diputación y colaboraríamos nosotros, y en la parte de Valdeluz, pues hay una parte que es Guadalajara, en la parte de Lleve, en la ciudad de AVE y otra... Creo que nosotros estamos dispuestos a entrar en todo, nosotros no decimos... Primero no decimos que no a nadie, que es un poco lo que digo yo generalmente con la gente que trabajamos o que estamos. No digáis que no, aunque sea un imposible. Claro. Primero decir vamos a ver, y a ver que lo vea tomar decisiones. Eso de el que no es que el que lo propone, cuando ya le dicen eso, ya te has quedado cortado. Claro, claro. Al menos siempre tenemos ilusión para las cosas que nos proponen, ¿no? No, yo lo veo aquí palpable contigo y... Y por eso digo, cuando estabais hablando del Open de España de gol, pues hay mucha gente que practica gol en Guadalajara, hay mucha gente que practica gol en Castilla-La Mancha, ya no sé el nivel, si son buenos, malos o regulares, pero sí sé que los campos de gol de Guadalajara gustan en general. Gustan, gustan. Venían habitualmente jugadores de Real Madrid y gente conocida a jugar de una manera discreta porque aquí pasan un poco más desapercibidos. Sí, más desapercibidos, es verdad. Hasta que nos entramos todos, sobre todo, perdonadme, los que somos más madridistas. Pero aquí se celebró, y por meteros, aquí se hacía un torneo, siempre se hacía el fútbol lindo de veteranos de fútbol, y venían siempre exjugadores. Y aquí se hizo un duelo por un amigo mío que estaba entonces en Telemadrid, que es Iro López, que es un buen jugador de gol, o bueno, un jugador de gol, y Marcos Alonso, el que fue jugador, que también es un jugador de gol, y me llamó un día para decir, oye, en el duelo este Real Madrid, Atlético Madrid, ¿qué podemos hacer además del fútbol lindo de veteranos? Entonces le propuse una carrera de Kars, en el circuito de Carlos Sainz, en el subcrito, y un torneo de gol entre veteranos del Real Madrid y veteranos del Atlético Madrid. Y se celebró aquí con las camisetas, jugando en cabanillas, un torneo de gol que estuvo muy bien, y además pues con gente, había ahí, también había artistas y había exjugadores, entonces, bueno, pues la verdad que fue una experiencia bonita y curiosa, y además hay muy buenos jugadores y muy buenos actores que juegan al gol, por lo que yo vi y por lo que ellos me decían, yo no soy un experto, pero dejo ir, oigo a lo que me dice la gente para tomar nota. Ahora te cuento una anécdota, pero a la vuelta de publicidad, y yo os aviso, Contar una cosa antes de irnos. Me voy a quitar las gafas, señoras y señores, porque si no, no veo de cerca. Galicia, el Golpa, es un atractivo producto presentado por Galicia Destino Golf en Fitur. Fitur ha estado aquí la semana pasada, tuvimos a Marco Polacci en el estudiante, hablando de Yacto, es el mayor mayorista de golf del mundo, con el 90 al 95%, y Galicia Destino Golf y Turismo de Galicia han presentado este producto, que merece la pena hablar más en detalle, y espero que en una o dos semanas, podamos hablar con Javier de la Cerda, que nos cuente el tema del detalle. Y de momento, no les digo más que recuerden, mi negocio web, atractivísima agencia de comunicación y de publicidad, que estoy seguro que hará las delicias de ustedes. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Estamos de vuelta ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching Ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Es que dice mi mujer que tengo aspecto de cuatro meses menos. Entonces siempre lo hago. No es verdad que la gente pasa desapercibida aquí en estos campos. El otro día estuvimos jugando Pepe Domingos, Castaños y Jorge Almentero, que tú los viste. Luego coincidimos. Veríamos de jugar al gol y nadie se dio cuenta porque uno queda más escondido en el campo de cabanillas. Y estos se fueron encantados. No tanto por las bolas que perdieron, que todo hay que decir, que perdimos todos. Pero bueno, está bien. Oye, contarme más cosas de lo que tenemos por delante en el golf y sacarle buenas preguntas como le estáis sacando a Eladio, que merecen la pena. Octavio, Chicho. Bueno, tenemos las chicas. Yo, como siempre, con el tema de las chicas, recordar que el circuito femenino no empieza hasta el 1 de febrero, con tres torneos seguidos, prácticamente cuatro en Australia, donde tenemos ya a nuestra conocida Jenny, que ya va para allá el 1 de febrero. Eso por parte del Ladies European Tour y por parte del LPGA, pues empieza esta semana, ya tenemos torneos en Bahamas. O sea, que las chicas ya se están apuntando bastante fuerte a empezar a luchar. Y ahí tendremos a las españolas que están jugando en el circuito americano. O sea, desearles mucha suerte en el comienzo, que siempre es interesante conseguir dólares y puntos para mantener la tarjeta, que es al final lo que les interesa, eso y ganar algún que otro torneo. Y ganar dinero para poder seguir adelante, porque esto del mundo del golf lo que necesita es tener dinero para poder seguir adelante, porque es costosísimo ir de un lado. Por supuesto. Y una de las cosas importantes, y en esto quiero felicitar a Concejal, es el tema de patrocinio. Porque no solo es decir, venga, todos los torneos, todos los eventos, ve que vengan, en este caso, a Guadalajara, sino también es un poco esa gestión que creo que nadie ve, y es la gestión de traer patrocinios para estos dichos eventos. Yo creo que eso es una labor escondida, ¿no? Sí, bueno, cuesta trabajo, pero al final, además, en la parte política todavía tienes que tener más cuidado. No puede malinterpretar en ese sentido. Sí que es verdad que desde el Ayuntamiento incluso hemos sacado una línea de ayudas, subvenciones, para las empresas de Guadalajara, con la devolución de los impuestos, hasta un máximo, parece que son de 10.000 euros, del 50% de los impuestos sobre aquellos acontecimientos deportivos, o incluso en los que patrocine y colabore. Y bueno, creo que eso puede ser interesante para que se vaya sumando gente y empresas, para que las empresas lo que vean, que no es un gasto, que es una inversión, que siempre se dice. Y es que yo creo que todos en nuestra vida no vemos que la publicidad, si no estás permanentemente diciendo un poco el nombre de la entidad o de... Es necesario. Pues tú distintivamente te olvidas de ello, ¿no? Yo ponía ejemplo con algún compañero de aquí o algún amigo, decía, vengo a tu tienda del extremístico porque estás todo el día diciendo o hoy poniendo publicidad. Y no me acuerdo de ir, por ejemplo, a un centro comercial grande a comprar la lavadora de turno porque vengo instintivamente a ti. Y eso es lo que la gente lo tiene que ver, que, bueno, tiene profesores ahí... Claro, porque en este caso lo que es la consejería tendrá un presupuesto X al año. Y cuando esto lo podemos invertir, pues para el padel una parte, aquí otra parte, aquí un triatlón, como que hicieron y estuve yo ahí en julio, no haciendo el triatlón, lo vi pasar, ¿vale? Y lo sufriste, es que... Cuando Atagura se cayó un tormentón espantoso, además, aquellos días. Fue la época del triatlón, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. Cayó una tormenta en Madrid que, bueno, yo salí con el vuelo retrasado de Gran Canaria, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y fue un tormentón tremendo, ¿no? Bueno, pues es un poco eso porque a lo que iba es los presupuestos que tenéis definidos durante todo el año. Pero a partir de ahí dice, bueno, pues para este torneo hablamos con tal empresa o hablamos con incluso empresas que puedan ofrecerse y tocan la puerta del ayuntamiento y decir, mira, yo puedo colaborar y demás, ¿no? Entonces, fondo nadie lo ve. Pero es una gestión, creo yo, bastante buena que lo están haciendo y que, en este caso, aprenda más de uno a organizar torneos. Y estoy hablando de algo internacional como un torneo internacional de golf, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos sentados esperando, esperándolas venir y hay que salir fuera a la calle, tocar puertas y buscar. Porque el que no busca, no encuentra. No encuentra, lo que ha dicho él, ¿verdad? Desde el principio. Exactamente. Vamos a tener que... No sé, se cortó un poquito antes y no pude oírlo. No sé si estaba hablando de ventajas fiscales a la hora de los esfuerzos. Estabas comentando eso. Sí, del propio ayuntamiento, ¿eh? Lo que es el ayuntamiento. Ah, sí, por eso, a eso iba, trasladarlo, a ver si toman nota a nivel nacional, el Consejo Superior de Deportes y todos aquellos deportes minoritarios que tenemos en España, que por Guadalajara lo está haciendo bien y alguna que otra comunidad y ayuntamiento también, incentivar un poco los deportes minoritarios, que poco conocidos o que no salen en los diarios deportivos españoles, que estamos cansados todos del fútbol, aunque a muchos nos gusta, sí es verdad que se deberían tomar esas iniciativas fiscales para que a nivel nacional, en el gobierno central, tuviéramos más apoyos de los espónsors. Yo creo que eso se hace bastante en Estados Unidos. Y no sé si en algún que otro país, pero en Estados Unidos, la rebaja fiscal a la hora de apoyar tanto a deportistas individuales como a eventos deportivos, es lo suficientemente atractiva como para que acudan cada vez más espónsors a jugar. Sí, bueno, ya digo, yo tengo una suerte, que es que el alcalde fue jugador de élite de balonmano, además de ser médico, y fue concejal de deportes anteriormente a estar yo. Ayuda mucho, ¿verdad? Y tiene una visión muy clara del deporte, afortunadamente, en eso. Y entonces tiene iniciativas que han sido, yo creo, algunas pioneras en España, pero que no han salido porque somos muy pequeñitos en Guadalajara y no han salido. Es más, las subvenciones a los clubs las tenemos o las teníamos conveniadas un euro kilómetro tal desde categoría juvenil. Euro kilómetro tanto por mal intención y el 50% en arbitrajes. Ya a los niños en las escuelas deportivas se les daba a los clubs una cantidad por cada niño que tenían en las escuelas deportivas, para que lo gestionaran ellos, porque un club nunca va a tratar de sacar dinero para ganar dinero. Lo que saque de más y saca de más es para invertirlo en los niños, invertirlo en los niños. Para reinvertirlo, ¿verdad? Y para ir a Canarias, que desde aquí de Guadalajara están como locos, cada vez que hay un campeonato en Canarias. Yo no sé los de Canarias si quieren venir aquí, pero luego los de Guadalajara cuando digo, este campeonato de España se hace aquí, dice, nos has jolomado porque nosotros queríamos ir a Canarias. A Canarias. Entonces, les digo que todo tiene su uso aquel. Nosotros estamos como locos por ir a las islas. En alguna ocasión vamos. Y yo tengo buenos amigos allí, sobre todo por la afetación de voleibol. Y bueno, eso en Tenerife, que ya sé que ahí tenéis otra cosilla, que había un magnífico club de voleibol de chicas en Tenerife. Bueno, mi hija está jugando el voleibol. Ahora se ha iniciado en el voleibol. Yo jugué el voleibol aficionado también. Bueno, aquí está, en este caso, Paco Sánchez-Jover, que es el entrenador del Sistepalmas o el del vecindario, no me acuerdo. Y bueno, gran jugador, fue capitán de la selección también. En su época joven estuvo concentrado en Guadalajara, en la residencia de la Diputación. Correcto. Con Rafa Pascual y con todos estos. Con Rafa Pascual, el mejor colocador de Europa, incluso. Por decirlo algo, yo con Rafa Pascual hice de cura, para que aquí puedo quede. Ah, sí. Sí, la última es que aquí tengo una magnífica relación con Rafa y con Sánchez-Jover. Bueno, es que en los 90, aquí estaba el Guagua Las Palmas, que después se llamó el constructor Atlántica y demás, ¿no? Pero también estaba el Cadagua, el Cadagua-Galder. Fueron dos equipos emblemáticos dentro de lo que es la ciudad de Gran Canaria. Y mantener dos equipos en primera división, una isla tan pequeña, vamos a decirlo así, pues bueno, mucho mérito, desde luego que sí. Pero también es verdad que Tenerife también daba el boli femenino, que llegó a estar, bueno, creo que a nivel Europa, incluso de las primeras. Lo que pasa es que como todo en la vida depende de personas, se murió Kiko y bueno, pues el club ha ido a menos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Todo depende mucho de las personas del ímpetu y luego cómo lo tenía y lo ha estructurado, que luego no ha sido capaz de seguirlo, porque era muy difícil la labor que hacía él, ¿no? Y bueno, falleció, joven, que eso lo va a hacer, así es la vida. Así es la vida. Yo me he enterado hoy que te lo comentaba de que el padre o un amigo ha muerto y me ha afectado la verdad, pero así es la vida, es cierto. Así es la vida. Te tengo que quitar la palabra, Chicho, te tengo que quitar la palabra, Octavio. Recordar una cosa, Altuchicas, Altuchicas, podéis encontrar en altuchicas.com todo tipo de bisutería buena, extraordinaria, que te la sirven en toda España y pronto en toda Latinoamérica. Ténganlo presente, volvemos ya mismo y hablamos un poquito más de golf y un poquito más de deportes. Chao, hasta ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Dentro. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y recordarles una sola cosita más que yo tengo una empresa que se llama Coaching Golf. No solamente es una radio, sino es una empresa que además se dedica al coaching, entre otras cosas. Cuenten con ella, les va a gustar. Además, es única y original porque hace coaching jugando al golf. Es una idea mía de hace cinco años que no estaba registrada, que yo registré y desarrollé. Ténganlo presente. Porque es que nunca lo cuento, ¿verdad? Entonces yo creo que ha llegado el momento que lo cuente de vez en cuando y me haga publicidad a mí mismo, que para eso el tema es nuestro. Oye, estábamos hablando y Chicho tenía una pregunta para ti. Coméntasela cuando tú creas conveniente, Chicho. Bueno, es un poco el tema de deporte siempre ha traído muchos éxitos a todos los equipos y también fracasos e incluso desapariciones. Pero en este caso el Club Deportivo Guadalajara de fútbol, que está pasando una mala época después de 71 años, quería saber cuál es la postura en este caso de la consejería, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo incluso de verlos aquí al equipo, al equipo violeta, nunca mejor dicho, en el estadio insular cuando estaban jugando en segunda B contra Las Palmas o incluso en segunda, que se jugó incluso, si mal no recuerdo, en el estadio de Gran Canaria, ¿no? Quería ver un poco cuál es tu opinión, cómo lo ve en este caso la concejalía. Bueno, nosotros además de entrar en el 2007 en la concejalía, en ganar el ayuntamiento, lo primero que nos tocó fue ir a la fase de acceso del Guadalajara en Las Palmas. Y ganamos allí y ascendimos a segunda B, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Luego ya segunda A. Luego hubo un problema administrativo en segunda A, porque el presidente parece ser que no lo hizo bien y nos descendieron en las oficinas, por decirlo de alguna forma. En las oficinas, sí. Eso nos destrozó en la parte moral, en la parte económica de Guadalajara. Yo creo que fue el único club que le ha hecho un descenso administrativo de estas características a un club. Se intentó por todos los medios de ayuntamiento el tratar de frenar eso, pero lógicamente Tebas lo vio de la manera que lo vio y efectivamente parece que estaba mal hecho, pero yo creo que no se nos dio la opción de poder, aunque sancionen, aunque digan quiten al club, porque eso aparte era mucha economía para la ciudad. El fútbol, nos guste o no, o el golf, en otro plan, dan mucha economía a una ciudad. Y una ciudad con 83.000 habitantes que tenemos en Guadalajara, o sea, ha resentido. Y además ha ido en decadencia todo lo que es el fútbol, porque se deja de confiar. Sí que es verdad que ahora está en concursar, se está en concursar de creedores, es una sociedad anónima. Nosotros queremos estar con el Club Deportivo Guadalajara como tal, como Club Deportivo Guadalajara, pero es una sociedad anónima. Entonces, ahora, si se aclara la situación, podremos estar, por otras circunstancias, no podemos aportar nada al club, y de hecho le hemos tenido que quitar el campo, pero porque son problemas administrativos y las leyes de cara a las instituciones, ya sabéis que están muy complicadas, y cuando tienen algún problema muy serio, sobre todo con Hacienda o con Seguridad Social, pues es más difícil el poder actuar con ellos. Pero hay un problema que nos perjudica, y es que se llama Club Deportivo Guadalajara, que no se llama una entidad, o sea, no se llama una empresa. Entonces, empieza todo. Y aparte que el sentimiento de la ciudad es Club Deportivo Guadalajara. Yo hago con el presidente y él dice que lo va a solucionar, y que se va a solucionar, y que tiene inversores, y que viene, y que tal. Pero la verdad es que estamos ahí. Ojalá esto sirva para solucionar, porque damos una mala imagen, y además hay muchos jugadores, y por demás yo creo que Guadalajara es una buena plaza para tener fútbol cerca de Madrid y para poder apostar por ello. Pero también hay que saber la realidad de la deuda que tiene para que alguien pueda o apoyar al club o comprar, intentar comprar el club, o si tiene que desaparecer, desaparecer, pero hacer un proyecto nuevo de cara a la ciudad con el apoyo institucional, sobre todo en el campo, que vale mucho dinero mantener, por ejemplo, un estadio pequeñito de fútbol antiguo, con muchos años, pero que nosotros no nos vamos a retirar. O sea, vamos a ser rectos en el orden con las leyes, pero también tenemos nuestro corazón con el Club Deportivo Guadalajara. Pero aquí está la ciudad un poco dividida entre que quiere apoyar al club y le quiere apoyar al Club Deportivo, dice, pero se vaya el presidente ya, pero es que el presidente es el propietario del club y es su empresa. Es una sociedad anónima. Entonces es complejo, ¿no?, el decir los sentimientos, pero hay gente que llora, ¿no?, y hay gente que nos dice cosas y es difícil intervenir políticamente en una cosa así, porque si pones económicamente y tuvieras dinero para ponerlo desde el ayuntamiento, también dirías, ¿por qué tengo que poner 3 millones para el fútbol? Si es que fuera ese el caso, de euros, cuando hay tantas necesidades siempre en una ciudad. Y eso hay que tener mucho cuidado, los dineros, cómo los diriges y hacia dónde van, ¿no?, porque es preferible en sitios que puedas tener economías, sobre todo en creación de puestos de trabajo. No, no, es que tengamos mucho paro aquí, pero hay paro. Pero hay, hay, hay. Hay paro. Sí, pero es que más o menos también ten en cuenta que lo que está pasando aquí en Gran Canaria con la Unión de Portugía de las Palmas, es verdad que el pasado fin de semana le ganáramos al Valencia, pero ha habido muchos problemas. Pero ¿quién es el dueño? Es el presidente. No hay una sociedad, es la sociedad, pero la sociedad la tiene él, ¿vale? Entonces, Miguel Ángel Ramírez, que tiene ya por sí problemas muy gordos a nivel empresa, como es todas sus empresas, a nivel nacional incluso están desapareciendo, las están quitando, todas las que son las, por ejemplo, el metro de Madrid, el metro de Sevilla, etcétera, etcétera, porque todo eso está desapareciendo. La empresa Rallon se han quedado, bueno, cero patateros con muchísimas cosas, tiene muchísimos problemas. Y eso se ve reflejado después en el equipo. El equipo amarillo está pasándolo mal en ese sentido. No económicamente, pero se ve muchísimos problemas, ¿vale? Y bueno, y así va a pasar en todas las, con todos los equipos, con todas las sociedades, la historia se repite. Bueno, yo nunca, nunca, nunca entendí, la verdad, por qué, por qué se hizo la ley de pasarlo de club, de club deportivo, como es, a pasarlo a sociedades anónimas. Bueno. Para fiscalizarlo un poquito mejor, me imagino, pero al final no se ha logrado, se ha logrado todo lo contrario. Yo creo que de esta forma sabía que poner un poco de orden, porque sobre todo, bueno, los primeros los que vemos ahí arriba, ya ves los que tienen, pero por la parte de abajo, yo creo que hay sobre todo muchos jugadores, que muchos clubes, les han prometido unas cantidades económicas que luego no pagan, y esa gente, aunque sean jóvenes, algunos tienen familia, o se meten en algunas cosas. Y ahí, yo creo que ha habido, no voy a decir mucho en cambio, que parece un poco, claro, que ha habido poca, o sea, mucha promesa, pero poco cumplimiento en muchos clubes, sobre todo de la parte de abajo. Entonces, también hay que ver lo que genera el fútbol, es decir, si tú tienes un estadio que van 100 personas a verte y te estás pagando a un jugador 6.000 euros y no tienes publicidad, algo falla ahí, es decir, tampoco lo está generando ese club, ese jugador, para lo que tienes que hacer. Entonces, esa mentalidad es complicada. Y antes sí que es verdad que la gente metía mucha presión a las instituciones para que, ¿cómo vas a dejar morir el equipo del pueblo, de la ciudad, o algo así? Digo en lo pequeño, digo en lo que somos pequeños, que te metía la presión social de los socios, porque el fútbol, aunque hay mucha gente que baja el fútbol a verlo, pero hay mucha más gente que lo sigue desde fuera. Y aquí en Guadalajara todavía, aunque tenemos un balomano en división de honor, que estamos ahí, los segundos o terceros, con el Barcelona, que le ha empatado. Había empatado el Barcelona tras tantos años. Y antes siguen preguntando hoy del Deportivo, ¿qué ha hecho? El Deportivo Guadalajara, ¿qué ha hecho? Entonces, bueno, pues eso también de verdad. Pero sí que ahora la sociedad está en otra línea, es decir, hay muchas necesidades y yo creo que, efectivamente, hay que medir muy bien dónde inviertes, dónde apoyas y además, qué es lo que genera en la propiedad. Pero luego está por la parte de la lástima, ¿no? Como decía, cuando dices esto de Las Palmas, recuerdo yo siendo pequeño, aquellos cromos en las que creo que Betancourt, el portero del Madrid, lo seguía, sí, sí. La de Las Palmas se lo fichó el Madrid. Y Tonono. Y Tonono, por supuesto. Y Las Palmas siempre hacen un equipo ahí competitivo, siempre, o sea, siendo jóvenes, pues hemos visto y eso gusta siempre y da mucho nombre a una ciudad, tanto nacional. Bueno, ahora ya es otra historia, esto ya es un mercado de fútbol, que esto ya es otro mundo, ¿no? Pero bueno, pero sigue siendo... Yo creo que es un problema. Yo creo que es el número uno en el fútbol. Es el fútbol, sí. Es el fútbol y lo que decíais, no se habla de los deportes pequeños. Yo creo que afortunadamente van cambiando un poco, por lo que yo sigo, tanto los medios de comunicación te van poniendo algo, aunque son las últimas páginas y también es verdad que Teledeporte, estoy viendo que está cambiando y los teledeporte, por lo menos de la 1 aquí en la zona que lo vemos, están metiendo por lo menos más cosas importantes porque también está habiendo más deportistas que hay que hablar de ellos. El otro día el campeonato de Europa, el patinaje, Javier, a las chicas, ¿cómo queréis decir? Badminton, que nadie sabía lo que era el Badminton. Es que no les queda más remedio y luego hay una apuesta importante por el deporte femenino porque son las que nos están dando más glorias y mi apuntas en este momento en lo global, ¿no? Y parece que Iberdol la está apostando por ello, a ver si es verdad y termina de empezar con todo y también las televisiones están apostando un poco más por el deporte femenino. Pero yo creo que más que por el deporte femenino hay que apostar por los éxitos de cualquiera de los deportes que los hacen grandes. Parece una tontería pero esto que estamos haciendo nosotros o lo que hacen las televisiones porque la imagen, la prensa es muy importante pero la imagen es importante. Yo creo que una imagen de patinaje, una imagen de Carolina hace tanto de Mireia. Sí, sí, una imagen maravillosa de la ciudad de España. Todo eso es importantísimo porque la gente y los niños enseguida quieren imitar. Claro, claro. De la élite con la base, esto que queda tan demagógico muchas veces en política. Es que es verdad, si no hay base no hay élite y si no hay élite la base se queda un poco atrás porque todos quieren imitar o todos queremos imitar siempre al mejor aunque luego digas y a ver cuánto ganamos. A ver cuánto ganamos, sí. Por deciros algo y apuntar solamente, nosotros tenemos aquí desde hace 30 años a la selección cubana de atletismo. Sí, permanentemente. Que tanto, tanto hablan de Guadalajara y que tanto nos hemos sentido orgullosos con ellos y de hecho este año haremos un mitin como digo el 30 aniversario en el mitinio de Timo y de tanta gente que nos está viniendo a través de los cubanos. Entre ellos tenemos a la venezolana el campeón olímpico que la entrena Iván Pedroso gente que se queda en las ciudades luego para vivir porque hacen su vida por la fórmula. Es una gran ciudad para vivir te lo digo yo que la he conocido hace poco. Yo tengo que decir que es una gran ciudad y también tenemos cerca Madrid que nos viene muy bien para cualquier cosa. Sí, sí, sí. Lo que nos quita Madrid en algunas cosas nos viene muy bien para otras. Muy bien, muy bien. Tú estabas diciendo el problema de los gestores es curioso esto yo no lo he comentado ni con ellos yo el otro día me enteré que hay un campo de Madrid igual porque en todas partes cuestionaba que desde el 2014 está en concursal y esto no voy a decir cuál es y lo ha querido comprar una empresa y el juez al abrir el pliego y ver la situación se ha encontrado que era una franquicia de peluquería muy conocida y muy famosa que también estaba en concursal y ha dicho ¿pero esto qué es? Entonces es un problema de la gestión de los empresarios que se dedican a hacer el tema de gestión que a veces están un poco alocados pero bueno esta es otra historia y la dejamos para otro momento porque señoras señores se nos ha acabado el tiempo tú te vendrías un minuto un minuto venga vamos un minuto un minuto dale dale nada es rápido porque este fin de semana tenemos doble defensa de títulos en este caso Sergio García va a defender va a defender ese título en Dubai en el Omega lo va a defender este fin de semana en el Omega Dubai Desert y también va a estar John Rand defendiendo el Farmers Insurance el Open ahí va a estar los dos españoles defendiendo títulos ¿puede haber victoria? ¿por qué no? y la gran sorpresa que se está acercando es que al final John Rand le van a dar el premio de jugar con Tiger Woods seguramente seguro vamos a hacer una cosa ¿por qué? espérate espérate ¿por qué no os venís al programa de la Raider y hablamos con Luis Vega una promesa española que no conocéis y que va a venir al programa que merece la pena conocerse y hablamos con detalle de todo lo que va a pasar este fin de semana y añadimos lo que estabais hablando de la prueba en la cual se ha perfilado el tema de la Raider ¿os parece? vale, perfecto y desde aquí 30 segundos felicitar a un monstruo a un grande a un tipo que se lo merece a Carlos Sain por haber ganado el Dakar impresionante con la edad que tiene la última venga, tira la última bueno como gran canario como sentimiento con mucho sentimiento y con mucho cariño allá donde esté Greg Stewart jugador del Granca que falleció este pasado fin de semana con 57 años gran jugador que estuvo con nosotros muchísimo tiempo en el Gran Canaria que estuvo con lo que era el baloncesto de Las Palmas cuando era en primera división o en la segunda división antes de que existiera lo que era la ACB de hoy en día que llegó a Las Palmas allá por el año 86 y estuvo muchísimo tiempo con nosotros descanse en paz gracias por todo lo que hiciste gracias Gregorio gracias Gregorio bueno descanse en paz efectivamente este es un buen final Eladio gracias por venir yo te voy a intentar convencer muchas gracias por conocernos que vengas a otro de los programas un saludo de canal que tenéis vuestra casa para lo que queráis y porque no te vienes con el alcalde ¿tú crees que conseguiríamos traer al alcalde alguno de estos programas en breve? seguramente lo vamos a intentar contamos con tu ayuda ¿vale? muchas gracias señoras, señores gracias por estar ahí y hasta el programa que viene que será mañana y estos señores no vienen mañana pero vienen pasado ¿vale? cuídense chao, chao chao los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar